Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el mar peruano. Pero antes de hablar sobre este tema, primero vamos a conocer las regiones del Perú. Entre las regiones del Perú podemos encontrar a la costa. Encontramos también a la sierra. Y encontramos a la región selva y el mar peruano. El mar peruano es conocido también como el mar de grau. El mar peruano comprende desde la orilla hasta las 200 millas mar adentro. El mar peruano forma parte del Océano Pacífico. El mar peruano es muy grande, ya que se extiende desde Tumbes hasta el departamento de Tacna. El mar peruano tiene algunas características. ¿Cuáles son las características del mar peruano? El agua del mar peruano son cálidas debido a la corriente del niño y frías con la corriente de Júmbolo. Sus aguas son saladas. La actividad más importante del mar peruano es la pesca. Ciertamente, otras actividades que se realizan en el mar peruano es la extracción del petróleo. Han habido casos donde este material llamado petróleo ha sido muy contaminante para el mar peruano. Ahora les voy a contar la historia de un pescador. Este pescador es el papá de Juan. El papá de Juan llegó de un arduo trabajo. El papá de Juan es un famoso pescador. Él fue a pescar al mar peruano. En el mar peruano, el papá de Juan encontró gran variedad de especies. En el mar peruano, él pudo encontrar flora y fauna. En el mar peruano, él encontró jurel. En el mar peruano, él encontró lisa. Existen gran cantidad de variedades de peces en el mar. Ese día que salió el papá de Juan a pescar, trajo gran variedad de peces a su casa. Vamos a seguir mencionando cuáles son estos peces que trajo. Él trajo caballa. Trajo también anchoveta. En el mar peruano, él encontró el pez bonito. Encontró también pejerrey. En el mar peruano, también encontró yuyo. El yuyo es la flora que hay en el mar. En el mar peruano, también hay otras variedades de algas. Pero el más conocido es el yuyo. Otra especie que trajo el papá de Juan fueron los chobos. Trajo gran cantidad de chobos. Él trajo también cangrejos. El mar peruano es considerado como uno de los más ricos del mundo. Pues en sus aguas albergan una gran cantidad de especies marinas. ¿Ustedes para qué creen que trajo estas especies marinas el papá de Juan? El papá de Juan se dedica a la venta de especies marinas. ¿Y para qué? Para que otras personas puedan preparar diferentes platos típicos con estas especies. Vamos a mencionar algunos platos típicos que preparan los clientes del papá de Juan. Vamos a empezar con el más conocido. Ustedes ya conocen al ceviche. Otro plato también preparado por las especies marinas que hay en el mar peruano es la jalea mixta. Otro plato que también es conocido encontramos la ensalada de yuyo. ¿Se recuerdan que yo les dije que el papá de Juan había traído yuyo del mar peruano? Sí, con este yuyo se prepara una deliciosa ensalada de yuyo. Otro plato típico que también preparan los clientes del papá de Juan es el chicharrón de pota. Un plato más la parihuela. Niños, existe gran cantidad de especies marinas en nuestro mar peruano. Con estas especies marinas se puede preparar diferentes tipos de platos típicos. Muy bien niños, hoy hemos hablado sobre el mar peruano. Hemos aprendido que el mar peruano se extiende desde la orilla del mar hasta las 200 millas mar adentro. Hemos aprendido también que en el mar existe gran cantidad de especies marinas. Hemos aprendido que la actividad principal del mar peruano es la pesca. Existen otras actividades como es la extracción del petróleo, pero la principal es la pesca. Muy bien niños, espero que les haya gustado el tema de hoy. Ahora me voy a despedir deseándoles de que se cuiden mucho. Nos vemos en la siguiente clase.